Pues aquí estoy ahora mismo en el aeropuerto de Badajoz porque tenemos que volver a Madrid en avión porque aquí no hay tren, en Extremadura no hay tren de alta velocidad, no hay apenas infraestructuras de transportes que puedan comunicar Extremadura con el resto de España y eso es una de las cosas que reivindicamos en Ciudadanos. Esas infraestructuras ferroviarias, incluso una autovía 43 tan prometida por unos y por otros y que nunca llega, que nos conecte al Atlántico. ¿Para qué? Pues para que las empresas puedan ser competitivas, para que vengan empresas a Extremadura, para que esa reindustrialización de Europa que estamos pidiendo y apoyando desde Ciudadanos también llegue a Extremadura, a regiones que lo necesitan para que esos productos extremeños se puedan exportar con mayor facilidad y aquí hemos venido a hacer nuestras propuestas pero a escuchar.